¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. ¿Ven esta pequeña cabeza en mi nalga derecha? Cállate niño, estoy presentando el video. ¿Ven la cabeza esa con cuernos que está colgando de mi nalga derecha? La conseguimos en el capítulo anterior, si te lo perdiste verlo, porque estuvo buenísimo, al igual que todos los demás. Si no has visto toda la serie completa, yo te recomiendo que la veas desde el principio. Está la lista de reproducción en el canal para que no te la vayas a perder. Y como siempre les recuerdo, si te gusta esta serie y quieres que salga rápido el siguiente capítulo, no te olvides de darle mucho apoyo a este video, así como en el capítulo anterior. Por eso hoy mismo tenemos nuevo episodio, porque el capítulo anterior tuvo muchísimo apoyo. Que siga fluyendo ese apoyo para que sigan saliendo rápido los capítulos de God of War. Me preguntan por las demás series. En serio, una disculpa enorme por no poder subir las demás series. Pero estos días he estado bastante saturado en mi itinerario, ¿saben? Entre, bueno, yo sé que ustedes saben que también los que hacemos este tipo de videos somos personas, tenemos familia y todo, y pues esa familia cumple años. Ustedes entienden, ¿no? Entre fiestas de cumpleaños y visitar a la familia, pues no queda mucho tiempo para grabar las demás series, pero ya las estaremos recuperando. Por cierto, por cierto, ayer justamente fue el cumpleaños de Debrai. Fue uno de esos cumpleaños que se atravesaron esta semana. El cumpleaños de Debrai. Y si lo conocen y no lo han felicitado, felicitenlo. Mejor tarde que nunca. ¿Por qué te escupió Freya en el rostro? No. Habla de Baldur. Dice que nada puede dañarlo. Sí, Baldur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas físicas o mágicas. La arrogancia de un dios. Todos tenemos nuestro punto débil. Temo que él no. Baldur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas físicas o mágicas. Lo que necesitamos nosotros es saber la forma de asesinar a Baldur. Dice que es inmune a cualquier amenaza física y mágica. Mimir, estamos en el lago. Perfecto. Atraca cerca del puente. En cualquiera de los muelles. Vamos a ponernos en este a ver si funciona. Yo siento que la clave de la inmortalidad de Baldur tiene que ver con las flechas que le quitaron al niño. No sé. No estoy seguro. Pero una cosa importante es que le quitó las flechas. Esta Freya le quitó todas las flechas al niño. Pero recuerden que Kratos rompió una de esas flechas para asegurar la guarda del niño. La de sus flechas. ¿Recuerdan que tiene una puntita de flecha en su pecho el niño? Cabeza, ¿cómo hablamos con la serpiente? Hay un cuerno en una plataforma en la mitad del puente. Llévame ahí. ¡Al fin! ¡El cuerno! ¡Oh! ¡Ese cu... Mira, ese hacha se parece a la mía. Nah, está muy chido a la mía. Sí, obviamente. Hay ninguna hacha más bonita que la mía. A ver, esto. Súbete, niño. Te quedas abajo, ¿eh? Te quedas abajo. No se me olvida ningún pequeño detalle de lo que ha sucedido acá, ¿eh? Eso va a ser importante más adelante. Ahora acércame los labios al cuerno. Ok. Ahí van mis nalgas. De reversa, mami. Creo que no llegas, ¿eh? Digo, estoy alto, pero no tanto. Ok, así. Con la mano mejor. ¡Oh! Es para llamar a la serpiente del mundo. ¡Ah, caramba! ¿Por qué hace eso? Odín mandó erigir esa estatua en honor de Thor. Viendo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese gordo traidor, seguramente se asquearía. Pero, ¿no se hará daño? Pues, Thor y él tuvieron momentos bastante desagradables. O los tendrán, como sea. Supongo que el hecho de que fuera lo primero que veía cada vez que se despertaba era peor que tener una piedra atravesándole el gaznate. ¿Le pregunto? No. Solo nos importa, Jotknife. Bien. Deseame suerte. No he perdido mi toque, muchachos. Me recuerda. Ah, no. Eso no es... Eh... Conoce el dolor de tu pérdida. Te ayudará. Es curioso. ¿Qué pasó? Oh, nada de qué preocuparse. ¿Qué está haciendo? Me aseguro de que vamos en la dirección correcta. Escucha con atención. Necesitamos dos cosas para llegar a la Tierra de los Gigantes. Primero, tenemos que aprender la runa de viaje que abre el camino al reino de Jottenheim. Segundo, tenemos que tallar esa runa en la puerta especial. ¿La que vimos en el pico donde te hallamos? Correcto. Excepto que los gigantes, en su infinita sabiduría, vieron que hacía falta un cincel especial. Solo el extremo de un cincel mágico abre la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por momentos parecía enfadado. Ah, eso. Es porque creyó que dije que eran amigos de Odín. Sabrán disculparme. Nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio. Es que estuvimos a punto de morir por su culpa. Mira eso. El agua bajó todavía más. Ahora se ven más estatuas y torres de los reinos. Incluso veo nuevos lugares para explorar ahí en la costa. ¿Dónde está el cincel? Lo primero es que encuentres un bote. Ok. Un nuevo destino completado. Pláticas épicas con serpientes gigantes. Au. Jamás me imaginé decir eso. Pláticas épicas con serpientes gigantes. Esta es la puerta hacia Jotunheim. El cincel mágico es lo que necesitamos para hacer este rollo. Así que... Cuando lleguemos al bote, podemos ir a buscar el cincel especial. O hacer un poco de exploración. Para mí está bien cualquier decisión que tomes. ¿Por dónde bajamos? Ya el bote ya me quedó muy abajo. Ok, aquí está. Sí, el bote no ha desaparecido. Estos siguen aquí y tenemos que hacer un recorrido por el túnel ese que se vio a lo lejos. ¿Por dónde hacía el cincel? Sigue remando hasta las estatuas de los remeros. Después pasa entre ellos. Veo un ojo de Odín ahí de la... No, ¿qué es eso? Algo brillante. Ay, es una de esas gotitas locas que... ¿Quién sabe cómo se llaman? La quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Mimir, nunca me dijiste que te escupió Freya en la cara. Bueno, me culpa en gran medida por su condición actual. Y cabe aclarar que no sin razón. Todo se remonta a la larga guerra entre los Aesir y los Vanir. Antes de eso, los Aesir conseguían la victoria fácilmente en las guerras. Pero los Vanir demostraron que no eran inferiores a ellos y causaron un daño devastador. Ambos bandos sufrieron pérdidas tremendas. Y para muchos de nosotros, francamente, la guerra ya no era divertida. Sino un desperdicio estúpido de vidas preciosas. ¿No estás de acuerdo, hermano? Exacto. Ya era suficiente. Y al fin, el consejero más brillante de Odín se propuso encontrar un camino mejor. Se puso como intermediario de paz entre los dioses. Llevó tiempo convencerlo, pero finalmente persuadió a Odín... ...de casarse con su enemiga más temible, la diosa Vanir. Legendaria no solo por su gran belleza, sino por su talento justamente para la magia Vanir... ...que Odín hacía tiempo aspiraba a dominar. ¿Ella se casó con Odín? Ya. No más historias mientras caminemos. Concentrémonos en el camino. Entiendo perfectamente. Terminaré más tarde, muchacho. Mira, aquí hay una misión. Tú que caminas entre los vivos, mi querida Gulbig me llama. ¡Anhela la paz! Pero sus restos están divididos en pedazos. Te ruego que las reconstruyas por completo. ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia Sader de Gulbig no tiene límites. Ella podría reunirte con tus difuntos. ¿En serio? ¿Cómo? Niño. Percibo tu luto. Ten la seguridad de que su magia es tan fuerte que puede crear puentes entre la vida y la muerte, aunque solo sea por un momento. No manches. Niño, nos vamos ya. No manches. Recupera los huesos de Gulbig. Tomaron tres dulces huesos de Gulbig y nos esparcieron desde el lago. Tráeme sus huesos, niño. Gulbig te recompensará. O sea que si logro juntar los huesitos de la amada del fantasma loco... El cincel especial está adelante, pasando esta puerta. ¿Podría haber a... ¿A Pei? No. Viene un grandote. Bueno. Es como que le tengamos miedo, ¿sale? No es como que le tengamos miedo al grandote, la verdad. Dale, con flechas eléctricas, niño. Con flechas eléctricas. Necesito más tiempo. Que se entere de lo que es bueno. ¡Zumba! Me gusta spamear con el hacha, sí. Pero me gusta más pelear así. Directo. Una batalla directa entre mono y mono. Eléctrico. Bien. Perfecto. Macanazo en la mollera y listo. Encárgate tú de aplastar a los otros. No, pero a mi hijo no. A mi hijo no, mono. ¿Qué te pasa? A los otros. A esos, mira, son elfos. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo los mendigos elfos oscuros de este lado? Según yo, ellos no tendrían nada que estar haciendo aquí. ¡Cuidado! Ellos no tendrían nada que estar haciendo aquí. Dale al otro. Dale al otro, niño. Dale al otro. Ahí va. Ahí va. Este ya se murió. Falta uno. Dale, 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 niño. Pero dale a él. Niño. ¿Qué te he dicho de buscar el ángulo? ¿Qué te he dicho sobre buscar el ángulo correcto? Ya, peló. Olvídalo. Estuvo bien, ¿verdad? Mejor. El espíritu de mi hermosa. Y encontramos unos cuantos tesoritos. ¿Y si los buscamos? ¿Por? ¿No lo oíste? Podríamos hablar con madre. Si los buscamos mientras... Hazlo tú si quieres, niño. Yo no me distraeré con mandados de este idiota. Si tú quieres, puedes buscar los huesos de tu madre. Digo, de madre. Puedes buscar los huesos de la amada del loco ese. Y a ver, a ver si cumple su palabra. Oye, estaría interesante hacer esa misión secundaria, ¿eh? Nota mental del directo. Hacer esa misión. Dice el que buscamos. ¿Qué es? De hecho, me alegra que lo preguntes. Tengo una historia para ti. Hace tiempo, existió un gigante llamado Thamur. Un gigante muy gigante. Que, a pesar de su tamaño descomunal, era el mejor mampostero que este mundo había visto. El orgulloso Thamur esperaba algún día poderle darle su conocimiento a su hijo. Pero el joven Grimthor tenía el corazón de un guerrero. Quizás el padre fuera demasiado temeroso o el hijo demasiado poco. Como sea, tuvieron una pelea que se salió de control y el mampostero agotado. ¡Pum! Golpea a su hijo. Grimthor huyó en plena noche. Thamur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca. Pero en su estado emocional, pronto se encontró deambulando por Midgar, perdido y solo. Lamentablemente, llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche, tan lejos de casa. Por un... ¿Y qué sucedió después? Ya lo verás. ¿Cómo que ya lo veré? ¿Cómo que ya lo veré? Nos dejó en suspen... Ah, me aplicó la misma que yo aplico. Qué infeliz. Thor lo asesinó. ¿O no? ¿Cayó sobre una aldea? Sí. Cuando Thamur cayó, aplastó un lugar encantador que era famoso por su adoración al dios Vanir, Njord. Thor afirmó haberlo planeado todo. Pero la verdad, el muy imbécil no tuvo más que suerte. Para defenderse, ¿no? Aplicó la práctica excusa de... Así yo quería que pasara. Ese era mi plan desde el principio. Ok. Sí, ya los vi, niño. Aléjate. No. Se está comiendo alguien. Déjalo. Oigan. Hay una cosa que no comprendo y a ver si alguien me lo pudiera resolver en los comentarios. Es que, miren. Yo tengo todos estos puntos de teletransporte. ¿Qué es esto? Todos estos azules son una puertita que se teletransporta. Pero no me puedo ir a ninguno. Solamente a este. Es el único al que me puedo teletransportar. Al que está en el acceso místico. Pero, por ejemplo, si quiero volver a subir al pico de la montaña, ya no puedo. Y aquí hay una entrada a un aposento oculto de Odín. No sé si más adelante me darán la habilidad de poder aventarme viaje rápido a cualquiera de los lugares de aquí. Y ahora, por lo pronto, solamente puedo ir de este lado. No sé. A ver si alguien me pudiera decir para estar un poquito más tranquilo al respecto, ¿no? Ahora sí, niño. Puedes matar a quien quieras. Una bestia peligrosa. La derrotaremos juntos. Vas. ¡Dale! ¡Dale, niño! ¡Ahora sí! Nah, no está tan peligroso, Kratos. No sé para qué le... ¿Para qué asustas al niño si no es cierto? No está tan peligroso, ¿eh? Bueno, quién sabe. Igual, si le logro dar... Este es de hielo. No creo que mi hacha le haga gran cosa. ¡Bien! Se electrocutó el pobre. Nah, no estaba tan fuerte. Pero vienen más. Pero vienen más. Pero vienen más, niño. Vienen más de estos. ¡Oh, sí me dio todo porque recuperé el hacha, carajo! Se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó. ¡Dale, niño! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, niño! ¡A él! ¡A él! ¡A él! ¡A eso! ¡Así! ¡Pobrecitos! No es inmune a la electricidad, él, ¿eh? ¡No es inmune a la electricidad! ¡Dale, niño! ¡Bien! ¡No más! ¡No más! ¡Adiós! Ah, me hubiera gustado ejecutarlo, pero ni Pepe. ¿Qué se le va a hacer? No alcancé la ejecución. ¿Qué? Sí, la punta de uno. Un cincel muy, muy gigante. ¿Y cómo vamos a grabar la runa con... Un cincel gigante? No... ¡Manchen! Ok, dale a eso, niño. Sí, dale. Esa es la que quiero que le des y no le das. A ver. Hermano, parece que el cristal vuelve a estar lleno. A ver. Lo hacemos así. Ok, lo giro. Y gracias a eso... Podemos estar explotando el hielo de los alrededores. Sí, claro. Mira, aquí está a la derecha. Buen truco, muchacho. Gracias. Fue su idea. A la derecha un cofre y a la izquierda un camino. O sea, todo se presta para la situación, ¿no? ¡No, quítate! Ok, no me pasó nada. No me pasó nada. Estoy a salvo, niño. A ver, aquí que tenemos metalitos. Metalitos para aumentar de nivel mis armaduras y todo, ¿no? Aciero sólido. Dejamos. Una cadena. Ajá. Enemigos. Mira, ese está muerto. Ese está... Muerto. Y ese está... Más muerto todavía. Muy bien. Perfecto. Los rompemos. No tienen nada. Así que no importa. ¿Qué les pasó a los sobrevivientes? Ah. Samur era uno de los gigantes del escarche. Cuando murió, congeló todo con su último aliento. Sí que los congeló, ¿eh? Sí que les metió una buena congelada. Aquí no hay nada. ¿Por dónde subiremos? Tiene que haber un sitio por el que podamos subir. La cadena nada más era para bajar. Pero la subida está por aquí. Según yo, los enemigos que estaban aquí arriba estaban congelados. ¿Qué le pasa al niño? ¿De qué se queja? No, ya subió. Creo que batalla para subir todavía. Le falta crecer un poquitito más para que se le faciliten las cosas. Uno más de estos. Un poquito más de metal. ¡No! No es cierto. Armadura para pecho. Pieza de armadura ceñida de defensa que favorece al runico. Este es nivel 4, ¿eh? Me quita fuerza, pero me da runico y me da defensa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a probarla, ¿no? Vamos a probarla a ver qué tal nos va con esta. De todos modos podemos ponerle una muesca. Piedra de no sé qué. Aumenta 15% el daño de escarcha que inflinjas. Se acumula hasta 50. Pues vamos a ponerle este a ver qué. El daño de escarcha no sé qué tanto les afecta a los enemigos que están aquí. Porque son de hielo, entonces... A la escarcha no creo que les sirva demasiado. Encuentra la punta del cincel. Es la magia que necesitamos. Ya la vi. Es el de la izquierda, ¿no? ¿Sí, no? El cincel es el de la izquierda. Lo tiene clavado en la cabeza. ¿Tiene el cincel clavado en la cabeza? Esa imaginación mía. Creo que sí. Pobre gigante, se la aplicaron. A ver, hostiles es un lobo de esos, ¿no? Un hombre lobo de esos locos. ¡Ale, niño! Bien. Bien. Justo así, niño. Justo así. No importa. Yo puedo contra esto y más. Puedo contra esto y más. ¡Vamos! ¡Bien! ¡En nada más! ¡Qué poder! ¡Qué poder de Kratos! ¡Qué poder de Kratos, eh! ¡Hombre! Ya. Ejecutado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Tengo que golpear así. A ver si se... ¡Oh! Me libró, ¿eh? Me libró, pero nada más ese. Nada más ese. ¡Híjole! El infeliz se me largó. ¡Dale, niño! Bien. Bien. No hay que dejarlo que respire. No hay que dejarlo que respire. ¡Mira nada más! ¡Qué trancazos le damos! Y luego, al final, nada más una ejecución. Ese boxeo de Kratos está legendario. El boxeo de Kratos legendario. ¡Aguas! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Lobito! ¿Viene alguien? ¡Ay! ¡Y ese... ¡Oh! ¡Ok, ok! Un gigante ancestral este. Este es un gigante ancestral. Vamos, vamos, vamos. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? ¡Híjole! ¡Su daño de escarcha! ¡Cómo me cae gordo, eh! ¡Su méndigo daño de escarcha! ¡Cómo me cae mal! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Me dio! ¡Testas asquerosas! También me cae... También te cae mal, mono, bien. Algo en común que tenemos. Solo quedan dos pesadillas. Ok. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¡Ahí está! ¡La veo! ¡Murió! ¡No! ¡Salieron más! ¡Siguen saliendo las desgraciadas! ¡No se mueren con nada! Bueno, sí se mueren, pero... ¡Cuidado! ¡Aparecen más! Bien. Ya. Creo que ya ahora sí son todas, eh. Ya solo queda el gigante. Le lanzaré mi hacha ahí. Bien. Es que, ¿qué es esto? ¿Qué son estas? A ver. Yo sigo sin descubrir qué son estas, pero... ¡Ah, sí! Son bombitas. Mira, si se las lanzas ahí. Si se las lanzas ahí. ¡Vamos! Saca una de estas. Tú la agarras. Y se la lanzas justo ahí. ¡Ándale! Le explota. Bien, me gusta. Me gusta. Ya. Se quedó aturdido. Vamos. Sí, ya vi cómo se mata. Digo, pude haber consultado el bestiario. Pero es más divertido si lo descubro por mí mismo. Y le doy... ¡Puñetazo! ¡Oh, no! Quedó aturdido, pero no le bajé casi nada, ¿eh? Sí, 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 dolió. Sí dolió, niño. Sí dolió. Vámonos, vámonos, vámonos. Esquivar eso. ¿Le saqué algo? Sí, sí, le saqué uno. ¡Le saqué uno! ¡Ábrele, ábrele! ¡Vamos! ¡Oh, esta es la que más baja, eh! Esa cosa es la que más baja. Ahí va. ¡La tuya también, niño! ¡Tú hazle algo! ¡Vamos! ¡Se murió! ¡Estoy listo! También es tu oportunidad, niño. Digo, cuando tú la tengas, también dale. Nuestros enemigos son fuertes. ¡Uf! ¡Uf! Creo que fue mala idea de ponerme esta armadura justo a... Bueno, no. Me aumenta la defensa, así que... Igual fue buena idea. Eh, restos de antiguo más cinco. Corazón de antiguo más uno. ¡Ah! Yo pensé, confundí los restos de antiguo con el corazón de antiguo. ¿Qué es esto? Mmm, raro. Encantamiento. Aumenta un 20% la resistencia a los ataques de escarcha. Me sirve. Cuando peleé contra esos monos, contra los gigantes antiguos... Antiguos. Me es bastante útil, eh. Pero mucho. Mucho, muy útil. Aquí hay un cofre que ya quería... Mira, el trineo de Santa... ¿No es este el trineo de Santa Claus o algo así? No, ¿verdad? Ah, ¿para qué agarre esa? Si ya tengo toda la vida completa. ¡Chihuahuas! Vamos a ver qué regalitos tenía Santa Claus aquí. Acero de... ¡No! Brazaletes, ¿eh? Armadura para muñecas. ¡Para muñecas! O sea, para mis muñequeras, ¿no? No, sí. Definitivamente me pongo esto. Me viene... ¡De lujo! Y es uno de los que voy a aumentar. Aunque este tenía... ¡Nada! Me lo quedo. Me lo quedo. ¿Por dónde, niño? ¿Qué es esto? ¿Un cadáver? Está viendo el cadáver y ya nada más. Niño, deja de ver cadáveres, chihuahuas. Un cristal de luz de Alfheim. ¿Para qué será? No sé, niño, pero lo vamos a averiguar ahorita. De todos modos, aquí está esta cosa. Que si yo la agarro... Yo insisto en que... Sí, yo insisto en que el cincel es el que tiene el gigante en la cabeza. Ese debe ser el cincel del que hablaban. ¿Lanzamos para allá? Dale, niño. Bien, puntería. Ese cristal. ¿Puedes leerlo? Sí, señor. Ahora el asunto es, ¿este cristal en dónde va? Ofrecemos a Njord los frutos del mar. Ah, sí. Se creía que Njord calmaba los vientos y los mares para los pescadores. Por eso aquí lo amaban y lo alababan. ¡Yujú! Que te diviertes, hijo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te divierta tanto estar en el hielo a punto de morir! ¡Al borde de la hipotermia! ¡No, dale al cristal, niño! ¡Eso! ¡No, qué es eso! Puedo morir, ¿eh? ¿Recuerdan ese agujero negro? Si se me ocurre agarrarlo, puedo morir. Pero me arriesgo, me arriesgo. ¿Por qué no? Cuidado, cuidado. No, espérate. ¿Qué es esto? Polvo de los reinos. Legendario. Sostancia encontrada en las grietas del reino. Permite mejorar las propiedades únicas de varios talismanes. ¡Órale! ¡Órale! Cierra las grietas del reino una de 18. Es la primera vez que nos encontramos uno de esos. Polvos extraños. Pero no es la primera vez que meto la mano en un hoyo negro. La última vez que lo hice, salió mal la situación. Por eso le pensé dos veces antes de hacerlo. Pero ahora me siento más confiado. Porque me doy cuenta que no todos los agujeros negros tienen tipos fuertes que te pueden asesinar de un solo tajo. A ver, si agarramos otra de estas frutas y la llevamos para acá, podríamos descubrir otra cosa diferente. Miren, aquí hay runas, pero no estoy seguro de esas runas. ¡Oh, ya vi! Aquí está esta puerta. Es una E, una R y un triángulo con una rayita abajo. A ver, aquí... Triángulo con palito abajo. Bien, me falta una. ¿Dónde estará la restante? Así. Y así. La E. Ahí está la E. Esa es la E, ¿no? Eso es la E. Eso quiere decir que de este lado tengo que poner... Una R. ¿Cómo que harán vas a poner una R ahí? A ver, ese es un triángulo con una rayita abajo. Digo, con una rayita arriba. Si le doy ahí. ¿Sacamos la R? Sí, ahí está. Creo que lo logré. Se abrió la puerta. Buena, 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 Kratos. Bien hecho. Y solamente hay un co... Es un cofre común y corriente. ¿Sí? Sí, plata. Y un cofre común y corriente que no vale la pena. Bueno, eso creo yo ahorita. ¿Quién sabe? No, sí que valía la pena. Legendario encantamiento. Aumenta un 6% el daño de los lanzamientos de hacha. Acumulable hasta un 18%. Un encantamiento legendario, ¿eh? ¿Qué tal? Y 4.534 de oro. Digo, de plata. Sí me combino. Sí me combino. Este fue un gran hallazgo, niño. Hoy es un gran día para nosotros. Entonces. Retomamos el camino rumbo a la cabeza del gigante. ¿Cabeza cercenada? No. No está cercenada. Está un ligado. ¡Uy! Sí, ya me di cuenta. Sí, ya me di cuenta. Dale, niño. Lo bueno es que se salió eléctrico. Estoy listo. Lo bueno es que justo ese hachazo salió eléctrico. Vamos, niño. Dale a esa. Pero atínale. Eso, gracias. Es que yo estoy apuntando para otro lado. Por eso no le atina. A ver. Cincelito. Paso, niño. ¿Ven qué les dije? El cincel es ese. Zammur. La cabeza es de Zammur. Y hay algo abajo. ¿Cómo bajaremos? Tengo un plan. ¿En serio? No te sorprendas tanto. No te ofendas, hermano. Pero creo que ni Thor ni su Mjolnir podrían atravesar tanto hielo. Entonces Thor es un idiota. ¿Esto va a estar bien? Niño. Híjole. Híjole. Y estos son fuertes, ¿eh? Estos no van a estar tan sencillos de vencer como otros con los que haya peleado yo. No, este sí me dio. Este sí me dio. ¡Vamos! Muy grandote, ¿no? Muy grandote, mono. Todavía no. Muy grandote. Muy grandote. Dale, niño. Ayúdame con este. Necesito que le des. Necesito que le des. Ahí voy. Llego yo. Bien. Dale. Alguien viene por detrás de mí y trata de asesinarme. Este es el más fuerte. Así que es el primero que nos tenemos que reventar. Ahí está. Y gracias a esto, me lo voy a poder llevar en una carrera loca para reventar. Híjole, no le alcancé a dar a los otros. Ni Pepsi. Ni Pepsi. Mi plan era darle a los otros. Pero no se pudo. Cuando no se puede, pues no se puede y se acabó. Dale a este, niño. Bien. ¿Esa hacha? Esa hacha, papá. Esa hacha. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, niño! Eso de que el niño los agarre de lejito está bueno. ¿Mueres? ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Vamos! Todo salió perfecto. No, falta uno. ¡Uy! De hecho, faltan más. Falta más de uno. ¡Acá! ¿Qué pasó? Me aventaron a un tipo. Sí, ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Ok. Dale, niño. Dale. ¡Bien! Dale a este, dale a este. Dale a este. ¡Vámonos! Esto sí se va a poner bueno, ¿eh? Esto se va a poner muy, pero muy bueno. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! No se preocupen por mí, no se preocupen por mí. Necesito deshacerme de uno de estos, pero inmediatamente antes de que la cosa se complique más. Eh, ¿qué tal? Que no se acaba la ira, decían, ¿no? Que no se acaba la ira, decían, ¿no? Mira, mira, mira. El otro se encarga de reventarse a su hermano chiquito. Me echa el más fuerte primero. Me echa el más fuerte antes. Peló. Y pelaron los dos. ¡Adiós! ¡Adiós! Todo estaba fríamente calculado aquí. Todo fríamente calculado. Dale, niño. ¡Solo uno más! ¡Ahí está! ¡Ustedes otra vez! ¡Venga! ¡Hondrigo! ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo llegaste, infeliz? ¡Cuéntame! ¿Qué le pasa a ese loco? Insisto en que Kratos debería darle toda la plata que tiene para que los lleve ya al lugar del que quiere. ¿Qué es esto? Acero. Ok, no me han dado nada... Nada demasiado útil. Pero por lo menos voy a recuperar la ira que gasté, ¿no? Pues no, creo que ya no se me pasa nada. Así que podremos subir con... Con este mendigo enano que no sé cómo llega a todos lados. De forma fácil. Un día se lo está tragando un dragón y al otro aquí está. Ah, esa fue una muy... Pelea. Ten, atrápala. Pero qué desperdicio. Esa era una manzana perfecta. ¿Cómo es que no te han visto? No hay escondites por aquí. Ah, eso... Es un truquito que puede hacer mi pueblo. Una forma especial de que no te vean. ¿Te haces invisible? Más bien puedo entrar en el reino, entre reinos. Tu mente no entiende lo que está viendo, así que... No ve nada en absoluto. Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos. Pero... Parece que no funciona con dragones. Tu hermano quería saber si estabas comiendo bien. Puedo decirle que sí. ¿Brog preguntó por mí? ¿Había hidromiel en su aliento? Lo tocaron una vez más. Veamos esto. Así consiguió Brock estar en el templo después de que descendiera el agua. Estaba entre los reinos. Muy bien, ahora calladito. Necesito silencio total para esto. Y ya. Ya está. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no vas a un martillazo y ya? El otro nada más lo cepilló y listo. Con eso ya quedó. Encuentra la manera de llegar a no sé dónde. Al cincel, ¿no? Bajo el hielo. Ok. Bueno, vamos a comerciar con este un ratito. A ver qué tiene. Pobre Favnir. Hay una línea muy delgada. Entra en visión y codicia. Ya te compré. Ya cállate. Ya le compré. Bueno, este plan que tienes. Adivinas cuál es. Conociéndote, quedarnos aquí sin hacer nada no es. Correcto. Pero, ¿cómo avanzamos? Entonces vamos a tener que dispararle de aquel lado, ¿no, niño? ¿Vale? Creo que no hizo nada. No sé por qué. Me decepcionaste, gigante. Ah, ok. Ok, 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 ok. Ahí va. Movimiento rápido. ¿Le dimos? Eh, no que no. ¿No que no? ¿Jalo? Sí, jalo, ¿no? Ah, pero se pasó de este lado. Ok, está fácil. Dale aquí. Cállese, cállese, mis Indri. No se me ponga rejego, ¿eh? Había que le hice el favor de salvarle la vida de un dragón y se pone. Y se pone de nena. ¿Vamos hacia ese edificio? Sí. ¿Crees que adentro hay algo que nos ayudará a romper el hielo y llegar a la punta del cincel? No. Seguiré pensando. Lo único que nos queda sería estar avanzando hasta que... Encontremos la siguiente piso. Oh, mira, aquí está la entrada. Ah, caray, ¿quién es ese? Vienen enemigos. Oh, y ese es nuevo, ¿eh? Y es fuerte. Deja tú lo nuevo. En un escudote. Ah, mondrigo. Si le doy a las patas. Se cubre aunque le des en las piernas. Bueno, 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 bueno. Se larga. Este es fuerte. Este es muy fuerte. Se le nota a Leguas. Se le nota a Leguas lo fuerte que es. ¡Vamos! No, no se le rompe tan fácil nada, ¿eh? Y tiene bastante alcance. ¡Uy, cuidado! Pues es fuerte, pero no tanto como yo. Oh, qué buen hachazo. Mis respetos para ti, grandote. Mis respetos para ti, grandote. Lárgate, lárgate. Híjole, sí me está dando. Me está dando el infeliz. Me está dando el infeliz. Y todo por culpa tuya, mono. Me estás distrayendo. Me estás distrayendo. Ahí voy. Dale, niño, dale, dale. Necesito que me ayudes aquí, en este punto. Cuidado, cuidado, cuidado. Síguele dando, síguele dando. ¡Aguas! Ok, no le puedo dar en el escudo. Le tengo que dar de frente, de fuerza. ¡Ay, joder, su madre! ¡Ay, joder, su madre! ¡Vamos, vamos, vamos! Se está cubriendo. Ya se puso en posición de tortuga para que no le hagas dada. ¿Vamos? Cuidado, cuidado, cuidado. Yo voy a ir por esto. ¡Hijo de su madre! Sí me dio. Bueno, ya me deshice de él. Tiene que haber vida aquí alrededor. Que de todos modos, sé que sí lo mato. Bien. Esos ataques sí los... Sí los podemos esquivar fácil y rápido. ¡Murió! ¿Qué nos dio? ¿Qué hacemos con eso? Se lo mostraremos a los enanos. ¿Qué me dio? Trofeo siniestro de viajero más seis. Los enanos me van a decir para qué es, eh. A lo mejor es para subir de nivel la cabeza... La cabeza de Mimir, ¿no? Imagínate. ¡Oh, con esto puedo subir el nivel de la cabeza de Mimir! Estaría todo loco, pero puede ser. Mimir, ¿ya conocías este lugar? Sí, una vez vine en misión diplomática. La idea era negociar la paz entre Asgard y Vanaheim. ¡Qué guerra! Se perdieron tantas vidas. Lo que no sabía era que Thor ya andaba asesinando gigantes por ese entonces. ¿Los gigantes qué tenían que ver con la guerra de los dioses? Absolutamente nada, muchacho. Eso es lo peor. No tomar un bando en tal locura. Pero a la paranoia de Odín solo le gana la sed de sangre de Thor. Creo que esta piedra tiene que ir un poquito más para acá. Más o menos ahí. Ahí. A esa altura me gusta. Giramos esto hacia... Acá. Brincamos hacia esa... ...cosa. Y debería poder caer ahí, ¿no? En teoría yo debería poder caer... Ahí está. Sí se pudo. ¡Oh, oh, oh! ¡Este es el cofre que yo quería! ¡Gracias por dármelo! Este debe tener algo bueno. Un ataque o algo por el estilo. Miren, otro ataque. Perfecto. Parece que solo nos queda ir por este lado y regresar a... No, miren. Aquí está el otro camino. Yo pensé que tendría que regresar con Sindri a fuerzas. Pero ya veo que no. Sí, agárrate niño al cabo, ya sabes. Se echa el salto y luego ni avisa y voy ni nada. Lo bueno es que Kratos ni lo siente. Yo creo que para él llevar al niño en la espalda... ...es como llevar... ...el hacha o... ...más lejero todavía que el hacha. ¿Qué encontramos aquí? Más plata. Lo bueno es que cada vez encontramos más. Lo malo es que ahora ya no sé ni en qué gastármela. Pero en algún punto encontraré el cómo y el por qué. O sea, ¿a dónde vamos? Vamos directo hacia un martillo gigante. Que no íbamos por... ¡Ah, ok! Ahora entiendo. La idea de Kratos para romper el hielo... ...es utilizar el martillo ese gigante del... ...gigante. ...y utilizarlo para romper el hielo. ¡Qué buena estrategia, Kratos, eh! ¡Qué buena estrategia! Ya me lo había imaginado que algo así iba a ser. Pero por aquí no es que... ¿Para dónde estoy yendo? A ver, es por este lado. Luego es por allá. Luego por acá. Y llegamos, ¿no? Sí, aquí estamos. ¡Ah! Justo ahí, niño. ¡Y hasta! No, pero con la otra. Eso, aléjate que explota. ¿Qué? No pasó nada. ¿Y ahora qué? Otro cristal. Solo da la orden. Creo que esto se va a tratar de colgarse. No, lo balancea. ¡Ándale! Así sí me gusta. Obtuvimos la mayor parte. Uno más, uno más. Uno más, uno más. ¡Más! ¡Se cae el martillo! ¡No! ¡Se quedó enganchado con algo! ¡Qué cerca estuvimos! Vaya, este plan es todo. Menos discreto. Ahora hay que soltar la otra correa. ¿Sí? Ya rompimos esto. Ok, ahí logramos romper la entrada. Nada más para conseguir un mondre o cofre. Seguro de él. Digo, no es que yo desconfíe de ti, Kratos. Tú sabes que no. Yo confío ciegamente en ti. Pero, o sea, hay que subir de este lado. Y hay que soltarlo manualmente. Utilizando los músculos de Kratos, como siempre. ¿Por qué subimos si lo que necesitamos está allá abajo? Piensa. Pues, la punta del cincel está bajo muchas capas de hielo. Así que no podremos derretirlas. Correcto. Y no había ningún cristal de fragmentación cerca para dispararle. Así que eso queda descartado. Correcto. Solo quedaría destrozar el hielo. Pero necesitaríamos algo ridículamente pesado para... Ah... Ya lo entiendo. Bien. Ah, qué niño. Es medio lento el niño, pero al final... Entendió. A ver, no. Hay que entrar de este lado. Por lo que veo a la fuerza... Aquí hay una piedra extraña. ¿Será valiosa? Pues, si lo era, ya valió caca. ¿Cómo apuntaremos para que el martillo caiga cerca de la punta del cincel? No es posible. Lo sacamos, lo lanzamos y vemos qué pasa. Pues, entonces tu plan necesita muchísima suerte. Si tienes una mejor idea, dímela. No. Parece que no la tiene. Ni la tendrás, niño. Todavía te faltan... Ah, cientos de años para tener la inteligencia de tu padre, ¿sabes? No nada más tiene músculo. Piensa como todo un guerrero. Espera. Lo malo es que nosotros nos vamos a ir junto con el martillo, ¿eh? Así que al tiro. Ah, este plan seguramente acaba mal. Siento en su cabeza. ¡Suelto! Cayó cerca, pero no funcionó. Ahora lo tenemos que empujar del otro lado. Encuentra cómo llegar a la cabeza del martillo. Chihuahua, tú dame lo que tienes, mo. Saqueando a los muertos desde tiempos inmemoriables. Ahora tenemos que subir más arriba todavía y empujar la cabeza del martillo. No sé qué Kratos puede. Digo, no es como que dude de su poder en una escarcela nueva. A ver, ¿cuál es la que me dieron? Me dieron esta, pero me quita defensa. Aunque me da runico, pero me quita demasiada recarga. No. Prefiero quedarme con esta que tengo. Me viene bastante bien. Yo quiero que ya me salgan cosas épicas. ¡Ay, no! El piso colapsó. Hay un cuenco de arena. ¿Pero cómo llegamos? No podemos. Dice el niño. Llegas tú, niño. Niño. Tú sí llegas. Yo no. Va, niño, eso. ¡Qué buen salto! ¿Qué dice? Cuando el tiempo se desordena, el camino adelante es regresivo. ¿Regresivo? ¿Va a la inversa? ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero están desordenadas. ¿No debería ser invierno, primavera, verano o otoño? ¿Por qué invierno primero? Así decía una canción que cantaba madre. Yo me la sé. ¡Invierno! Silencio cabeza. Tampoco le gusta la música. Entiendo. Entonces, primero invierno. Después. Este. Primavera. Ahí está. Después, verano. Que sería el soleado. Y después, por último, otoño. Que sería la hoja, ¿no? ¿Ya quedó? Ya quedó, ¿no? Bueno, tener un hijo inteligente. No funcionó. Pero así es el orden en la canción que cantaba mamá. Mavera. Y aquí es verano. Verano. Tal vez estoy al revés y así es como debe ser. Niño. Host. Sumar. Bar. Better. Oh. Bien. Sí. Era al revés. El invierno era el final. Atreus. Esa palabra. Fola. Significa resistir. Prueba. Fola. Órale. Muy bien, muchacho. Tiene talento el niño. Tiene mucho talento. Escríbenla otra vez. Fola. Nos elevamos. La energía levanta la plataforma. Sigue escribiendo. Fola. 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 Cabeza. ¿Cómo es posible? Yo diría que es magia temporal. Algo peligroso con lo que solían jugar los dioses Banner. La capacidad de congelar el tiempo. De hecho, al propio New York le encantaba. ¿Solían? ¿Por qué lo dejaron? Pues, resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna avancen por el cielo. Lastimosamente, no detiene a los lobos que los persiguen, que siempre buscan clavarles los dientes. Así pues, decidieron que era mejor dejar de jugar con el... Bueno, después me cuentas. Después me cuentas la historia. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ayúdame, niño. Ayúdame. No quiero pretextos, niño. ¡Dales! ¡Aquí hay otro! ¡A la fregada, bien! Si los aviento es más fácil, ¿eh? ¡Vámonos! Por la orilla. Por la borda, por la borda. Así está mucho más fácil. Lo malo es que los tesoros creo que también se caen con ellos. Lo malo es eso, ¿no? Que los tesoros también se caen. ¡No se levan! ¡Está en la vacía! ¡Lo derribaré! ¡Bien! ¡Bien, niño! Yo voy a sacar mi hacha. ¿Ya? ¿Ya esté? ¿Lo vamos a ejecutar? ¡Eso es! ¡Eso es todo tuyo, niño! Bueno, no. Bueno, no. Te iba a meter un macanazo si lo dejaba. A escribir otra vez, antes de que colapse el piso. Y yo recojo tesoritos. Se me fueron varios, ¿eh? ¿Había más? Ok, creo que recuperé la mayor parte de los tesoros que dropearon. Que es plata, en realidad. ¡Híjole! ¿Ahora quién? ¡Otra vez! Bien. Hay que matarlos rápido, ¿eh? De estos hay que deshacernos rápido, así que va a ser más bien así. Aguas, aguas, aguas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por la borda, por la borda! ¡Bien! ¿No se cayó? Sí se cayó, ¿no? Según yo, sí. Debeía haberse caído, pero no se cayó. ¡Vámonos! ¡Por la borda! ¡Híjole, no! Necesito sacar el hacha ya. Sí o sí, necesito sa... ¡Corro! ¡Leantarlos a la fregada todos! ¡Lista! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Híjole! Me alcanzaron a meter uno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así! ¡Si lo logro! Bueno, se congelaron. ¡Uf! Se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo. Y este es el último. ¡Bien! Sigue escribiendo, niño. ¡No es cierto! Siguen saliendo estas cosas. Sigue escribiendo, niño. Ahora sí. ¡Escribe, escribe, escribe! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Ay, los tesoros se fueron! ¡Sola! ¡Sola! ¿Subimos? Va otra vez, ¿eh? Va otra vez esto. Y ahora son pesadillas. Ahora son desgraciadas pesadillas que tan gordas me caen. Bien, la maté. Una más. ¡Cuidado, padre! ¡Sí, ya me di cuenta, niño! ¡Vale! ¿Murió? Y vienen más dragos. ¡Bien! ¡Bien hecho, niño! Luego, luego se lo reventó y lo estuneó. ¡Vámonos! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más de este lado? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, animal! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Agua! ¡Sí, sí, ya! ¡Ya me di cuenta! ¡Ya me di cuenta que sí la regué! ¡Ok! ¡Bien este! ¡Pero primero tenemos que deshacernos de esto! ¡Hacía! Hacía rato que no nos salía una oleada de estas cosas, ¿eh? ¡Oh! ¡Las pesadillas! ¡Las mendigas pesadillas! ¡Las mendigas pesadillas! ¡Dale a la pesadilla, niño! ¡Bien! Esas son las peligrosas ahorita. Ahora la bruja. Y yo me encargo de lo demás. ¿No le puedo dar a puño limpio? ¡Oh, sí le puedo dar! ¡Sí, ya me di cuenta! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, se murió! ¡Sí, pero... Tienes que volverla a elevar porque si no ya valió! ¡Uf! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca estuvo esto! ¡Vienen más allá arriba! ¡Vienen más allá arriba! ¡Me los reviento, me los reviento! Es más, esos están más fáciles. ¡Aguas! ¡No, no, 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 no! ¡Nada de colapsar, niño! ¡Nada de colapsar! ¡Dale a esos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Kratos! Agarra la vida esta. Antes de... ¡Suelto! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Cabeza, sigues en mi nalga! ¡Perfecto! Todo salió como... Lo tenía planeado una vez más. ¡Uf! Me lo pusieron crítico, ¿eh? Me lo pusieron crítico estos monos, pero... Al final todo resultó bien. La cabeza del gigante. Aquí estamos. Ahora, robamos a este. Nos colgamos de este lado. Y ya llegamos, prácticamente. Si tumbamos este martillo... Básicamente, hemos cumplido... Nuestro objetivo. ¿Cómo hacemos para sacarlo? Empujando. Pero... Confía en mí. Listo. Debes empujar con todas tus fuerzas. Sí, señor. ¡Ay, mira! Hasta el niño va a ayudar ahora. Sí, sí, sí. Los 40 kilitos que el niño pueda levantar... Ayudan bastante. ¡Bien! ¿Cómo bajamos? Saltando. ¿En serio? ¡Vamos! ¡No te asustes! ¿Por qué lo haría? ¡Wow! ¡Te tengo! ¡Agua! ¡No te asustes! ¿Estás chiflado? ¿Lo sabías? No. ¿Estás bien? Bien. Debemos seguir. Creo que le metí un zape a la cabeza. Para que se calle. Y no esté diciéndole de cosas a Kratos. A ver. Ya no vi si hay algo del otro lado. Pero creo que no, porque... Ya no puedo regresarme. Así que... Ni modo. Lo bueno es que todo salió... Como estaba planeado. Una vez más. ¡Oh! ¡La punta! Hay que reconocerle que tiene talento para destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Me resultaría imposible. Ahí está la punta del cincel mágico que necesitamos por fin. Ya lo tenemos justo en nuestras narices. Pero creo que lo conseguiremos hasta el capítulo que viene. Porque por ahora, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente dejándole su like. Dejando su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Sí, niño, cállate. Si no te has suscrito, suscríbete. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Y recuerda que entre más apoyo tenga este video, más rápido sale el siguiente. Así que... ¡A darle like! Boat Kar�八arría, Work, Angel. ¡Por qué! De noche, el perfume de printing time cave trabaja en los pesticосatos. ¡Por qué! Gracias.